No se sabe de tecnología en nuestra casa y me animo a decir en todo el país, tiene competencia Irene Sterling en los medios de comunicación a nivel nacional. Sí, por supuesto, pero esta es muy buena. Son amigos, ¿no? Además. Somos todos buenos amigos. ¿Se comparte mucha información? Sí. ¿Y han hablado de esto de programar y me va a contar de qué se trata? Totalmente. Porque bueno, este fin de semana, un hecho inédito en la República Argentina, el gobierno de la mano del Ministerio de Ciencia y Tecnología, presenta su primera hackathon, que es una jornada de programación donde se mezclan diferentes ámbitos, politólogos, periodistas, y cuál es el objetivo, resolver problemas de la ciudadanía. Van a ser 24 horas de trabajo intensivo con los datos que están publicados con respecto a todo lo que hay en la República Argentina. Esto es con motivo del lanzamiento del Portal Nacional de Datos Públicos. Tiene que ver con la transparencia de la información. Es muy importante esto. Por ejemplo, todas las instituciones liberan datos de Cultura, el Censo, la ENTIC, Desarrollo Social, Trámite, Servicio Nacional de Rehabilitación, y una abundante cantidad de datos de información. ¿Qué se hace con toda esta Big Data, que es como se llama toda la información, números que tenemos? ¿Se procesa cómo? Bueno, para eso, esta jornada que se va a desarrollar en Godoy Cruz al 2300, ahí donde quedaban las bodegas Yol, que es la actual casa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, allí se van a reunir y se van a hacer equipos de trabajo, donde participan los que se conocen como hackers, en realidad son programadores, para ver cómo se maneja. Y se desarrollan aplicaciones, se desarrollan ideas, se aportan infografías o herramientas que ya existen para poner a disposición de la ciudadanía toda esta información. Ahora, en un ratito, en el bloque que viene, vamos a mostrar un ejemplo de esto, que es un sitio que se llama Elegí Elegí, y que nos permite, por ejemplo, analizar cómo votan los legisladores. Y es muy interesante lo que va a suceder el fin de semana, porque a partir de aquí se va a poner sobre el tapete y la discusión en los medios de comunicación, como el gobierno, tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que liberar datos. Los ciudadanos tenemos que saber cuánto dinero se invierte, cuánta gente participa en los programas, y a partir del fin de semana, donde voy a participar, vamos a traer más información sobre las propuestas y cómo la ciudadanía puede aprovechar la tecnología para mejorar su calidad de vida. En abstracto es un poco difícil de ejemplificar, pero, por ejemplo, en el bloque que viene, como les digo, vamos a ver cómo sirve la información de las diferentes leyes, que es cómo ayuda a los ciudadanos a ver qué votar para las próximas pasos. Gracias, Irina, por toda la información. 47 minutos pasadas.